Antoche inaugura obras para 6.000 indígenas totonacas. En el municipio de Armenegildo Galeana, Puebla, el presidente municipal, Dagoberto Hernández López, entregó un terreno de dos hectáreas para la construcción de viviendas, drenaje sanitario y un centro comunitario de aprendizaje a la Junta Auxiliar Francisco Sorno, en donde viven aproximadamente 6.000 indígenas totonacas. El gobierno municipal destinó 2.414.000 pesos a Alejandro Vázquez Nájara y Jesús Tirado Reyes, representantes del antorchismo en ese municipio, reconocieron el compromiso cumplido de la autoridad municipal y agradecieron su sensibilidad. El movimiento antorchista ha tenido presencia en esta comunidad desde hace 25 años, logrando importantes avances. En el ayuntamiento de Chimalhuacán, 20.000 personas contarán con sistema de drenaje. Con una inversión superior a 2 millones de pesos, fue construido un sistema de drenaje de más de un kilómetro de longitud en la avenida Arca de Noe, que beneficiará a 20.000 habitantes. Las autoridades municipales destacaron la importancia de esta obra que impulsa el desarrollo de la zona donde existen, por lo menos, cuatro colonias de reciente formación. Consulte el artículo del secretario general del movimiento antorchista, Aquiles Córdoba Morán, que el día de hoy escribe, se termina la injusticia en Querétaro.